Caminemos cogidos de la mano, hagamos que los días acaben con un beso Quiero ser algo más que tu amigo, susurrarte en el oído que solamente voy a sentir Cada día y cada noche, es tu mirada, será tu boca, será tu risa que provoca esta sensación Vienes en ti, cada noche que me acuesto, contigo quiero vivir, estará siempre a ti dispuesto La luna y las estrellas, tal como ni la hermosa, sabes que te quiero en mi vida, no hay otra cosa Te pienso noche y día, no sé ni qué hacer sin ti, el corazón se me coge, la niña no puedo vivir Vete ya pa' aquí, quiero sobrevivir, a tus lindas caderas, ahí va a mí De todo mi mundo, tú eres la más bella, de mi castellito, tú eres la doncella Espíritote a mí, daré mi princesa, por los tortitos que te desestresa Te lleno de amor, ya estoy lleno de placeres, por ti pa' mi lado ya no quiero más mujeres Solamente paro y pienso en aquel momento Cuando yo te conocí, mi corazón se puso a mí, y no me pude resistir Terás la flor de mi jardín, que falta para ser feliz Cuando las horas que se pierden, sin poderte besar, ni siquiera abrazar Y es que se me hace raro, tenerte a mi lado Tirar tus dulces labios y no poderte robar Quisiera ilusionarte, de rosas inundarte, amarte hasta la muerte Sonreírte, ser tu príncipe azul Solamente viví y sentir Solamente viví y sentir Solamente vivís en ti Solamente vivís en ti Caminemos cogidos de la mano Hagamos que los días acaben con un beso Quiero ser algo más que tu amigo Susurrarte en el oído que Solamente pienso en ti Cada día y cada noche Es tu mirada, será tu boca Será tu risa que provoca esta sensación Solamente pienso en ti Cada día y cada noche Es tu mirada, será tu boca Será tu risa que provoca esta sensación Solamente pienso en ti Solamente pienso en ti Solamente pienso en ti Solamente pienso en ti Diento y no sé por qué